Hola, hoy vamos a realizar dos procedimientos de inseminación intrauterina. Hemos visto que no tenemos mucha información o muchos videos sobre esta técnica, pero es algo bien interesante. Recuerden que saber es poder. Hoy vamos a revisar dos casos, o a atender a dos pacientes que van a un ciclo de inseminación con semen de banco. ¿Por qué razón con semen de banco? Particularmente en el caso de estas pacientes, son mujeres que desean ser madres solteras por decisión, no tienen pareja masculina, ellas decidieron ser madres y acudieron a la clínica. ¿Cómo se realiza un ciclo de inseminación? En primer lugar procedemos a realizar la estimulación ovárica. Estimulamos un ovario para madurar dos o tres óvulos. Ambas pacientes reaccionaron en este caso con tres políquilos. El día que tenemos los óvulos preparados, procedemos a preparar la muestra del semen que hayan seleccionado previamente. Entonces, en nuestro banco de semen tenemos varias opciones. Ellas van a revisar el catálogo de las opciones que tienen para tomar la decisión de cuál desean utilizar. El biólogo se encarga de descongelar la muestra y prepararla. Posteriormente, pasamos aquí al consultorio. Ya verán que un procedimiento es bien rápido, bien sencillo. Y procedemos a inseminar. De esa manera estaríamos coordinando la colocación del semen ya preparado en el laboratorio con el momento en el cual ella está ovulando. Y de esa manera ofrecemos la oportunidad de lograr el embarazo de una manera muy sencilla. Hola, pues hoy les voy a mostrar cómo vamos a descongelar una muestra de semen. Esta muestra de semen pertenece a un donante, es decir, a una persona que quiso de forma voluntaria, de forma altruista, querer donar su muestra para parejas que sabemos que han tenido algún problema, que no hay espermatozoides en el eyaculado, o les cuesta mucho trabajo tomar su muestra, o incluso para mujeres que no tienen una pareja masculina, bueno, se utilizan este tipo de donantes. Y aquí en Grafam contamos con un programa que tiene gestión de calidad para esos donantes. Lo primero que vamos a hacer es sacar la muestra de nuestro tanque de nitrógeno, que está a menos 196 grados centígrados, y posteriormente vamos a descongelar a 37 grados. Esto es agua destilada a 37 grados, específicamente en este calefactor, para que nosotros podamos descongelar. Hay otras formas de descongelar, sin embargo, para nosotros esta es la óptima, la que a los mejores resultados nos da, porque también la supervivencia de termatozoides tiene que ser la adecuada. Recordemos que siempre va a ser mejor una muestra en fresco, sin embargo, como una opción adicional, es bueno congelarlos. Tiene 2.5 mililitros en volumen, y por cada mililitro tenemos de 120 a 130 millones. Si se dan cuenta, tenemos mucha movilidad, algunas aglutinaciones, esto puede pasar porque la muestra está un poco viscosa, etc. En cuanto a concentración no tenemos problemas, son bastantes, y eso es muy bueno. Lo mínimo son 15 millones. Nosotros estamos triplicando la cantidad. En este caso, vamos a ver cuánto tenemos. de movimiento en cada esperma. Ok, sonó la campanilla. ¿Qué significa esto? Que en cuanto a movimiento, de esa cantidad de 120 a 130 millones, nosotros tenemos 56% de un muy buen movimiento, es decir, como los que se mueven por aquí, que avanzan bastante rápido. La opción B, que tenemos, aunque sí se mueven, pero a lo mejor no avanzan tan rápido, y es un poco más intermitente su movimiento, como por ejemplo, este que está aquí. Se avanzan muy rápido, a veces es difícil verlo, pero bueno, con el ojo clínico que desarrollamos, para nosotros es más fácil por la experiencia, y los que no se mueven, ¿no? Como por ejemplo este. Muchas veces, por cuestiones metabólicas y energéticas del mismo espermatozoide, los espermatozoides no se mueven. Eso no significa que estén muertos, para eso se hace un test que se llama de vitalidad. Es muy diferente cuando están muertos, que se le llama necrosospermia, a cuando no tienen un movimiento, que en ese caso se llama astenosospermia. Contamos con un catálogo de SEMEL, que significa que nosotros a nuestros donadores los sometemos a una serie de entrevistas y de pruebas muy específicas, para poder tener una muy buena gestión de calidad en cuanto a las muestras. Si se dan cuenta, hace rato descongelamos una muestra en un criovial, aquí está el criovial, donde ponemos qué número es, plenamente identificado con el donante, y la fecha, porque es muy importante saber en qué fecha se congeló, y el estatus. En la información de nuestros donantes, nosotros recopilamos todo, de acuerdo a cómo viven, su fecha de nacimiento, la edad, las características físicas, incluso les hacemos algunos exámenes psicológicos. También contamos con un catálogo de SEMEL internacional, extranjero, y también un catálogo de superdonantes. ¿Qué significa superdonantes? Que bueno, ya se ha aprobado anteriormente su fertilidad. Comúnmente muchos pacientes o muchas parejas nos preguntan acerca de la confidencialidad de los datos, tanto de nuestros donantes como la de ustedes como parejas. Y bueno, en ese aspecto los quiero dejar tranquilos, ya que toda esa información es completamente anónima, ya que no hay un intercambio entre donantes y pacientes. Cada uno tiene una carta de confidencialidad. Además de que, bueno, nuestros donantes, como ya lo dije anteriormente, lo vienen a hacer de forma voluntaria, pues también ellos aceptan y firman consentimientos de tipo ilegal, etcétera. Y aquí está la recopilación de toda la información. Si en algún momento ustedes quisieran tener acceso, lo pueden tener. Incluso contamos con fotografías cuando eran infantes para que ustedes puedan ver algunas características. También se les detecta si hubo algún tipo de problema a nivel genético, alguna enfermedad de tipo mental, que no tengan algún tipo de problema médico, metabólico, muscular, neurológico, respiratorio, etcétera. Además de la prueba normal que se hace para detectar alguna baja calidad de semen, que es el seminograma, como muchos ya lo conocen, también les realizamos pruebas de congelación y descongelación previa. Hacemos fragmentación de ADN espermático. En algunos casos, fiche espermático para evitar que tengan algún tipo de enfermedad genética o una alta probabilidad de ella. También hacemos las pruebas de cariotipo para ver que cromosómicamente estén bien. Y el proceso realmente es para darles la mejor calidad en las muestras. Una vez que ya realizamos un lavado en centrifugación con un medio nutritivo, vamos a colocarla en gradientes. ¿Qué significan los gradientes? Bueno, son unas sustancias que cuentan con partículas de sílice que lo que hacen es que van a filtrar a los mejores espermatozoides. Si se dieron cuenta, en la pantalla, en una muestra en fresco, no solamente va a haber espermatozoides vivos, también puede haber algunos muertos, algunos inmóviles, algunos con un excelente movimiento tren de movimiento u otras células como algunos leucocitos o células blancas. Vamos a filtrar esos espermatozoides, vamos a quitar todas esas células con el fin de que podamos obtener a los que se muevan mucho mejor y de mejores características morfológicas. Ahí está capacitada. Si se dan cuenta, ya son muy pocos los espermitas que aún no se mueven, eso es completamente normal. Recordemos que en una explicación anterior mencionábamos que algunos que no se mueven no significa que estén muertos, sino que todavía su movimiento no es el adecuado, porque recuerden que debe ser una temperatura 37 grados a que no estamos dentro del organismo. Y aquí están los que se mueven. Vamos a ver, evaluar la motilidad, en sí el movimiento, que tiene que ser mucho mayor en una muestra capacitada. Ok, tenemos un porcentaje 64% de movimiento. Si se dan cuenta, es mucho más que cuando uno muestra en fresco. Aquí está la cuadrícula. Si ven las imágenes de la pantalla, la imagen del ultrasonido, se ve claramente cuando pasa la cánula y se ve como aparece un brillo dentro del útero. Nosotros le decimos un flush porque es un brillo que aparece en ese momento. Cuando hacemos ejecutación in vitro, lo hemos mencionado en otros videos en la aparición de esta señal y es mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una fecundación in vitro y transferimos embriones, pues es una gota de medio de cultivo con los embriones. En el caso de una inseminación, estamos transfiriendo medio mililitro de medio de cultivo con los espermatozoides. Entonces, sí, el volumen de líquido es mayor y eso es lo que nos da una imagen diferente del ultrasonido. También es importante porque nos permite confirmar que estamos dentro del útero. Efectivamente, estamos dando la muestra dentro de la cavidad. Una vez que está ahí, ya los espermatozoides, pues igual que sucede en forma natural, procederán a nadar o a trasladarse hacia las trompas uterinas para buscar el encuentro con el óvulo. Después de realizar la inseminación, las recomendaciones que le damos a las pacientes son continuar su vida habitual, su estilo de vida habitual, pueden trabajar, pueden manejar, pueden caminar. Aquellas chicas que realizan ejercicio físico, sí les recomendamos bajar un poquito la intensidad, particularmente ejercicios como saltos o correr, o ejercicios de alto impacto. Algunas que realizan actividades como natación o pesas, pues no habría mayor inconveniente. Lo importante es no tener mucho impacto por la estimulación previa que tuvieran en los ovarios y, bueno, puede sentirse un poco incómodo. Más no daría un cambio realmente importante en su estilo de vida. Después de realizar la inseminación, le aplicamos o le indicamos soporte de fase lútea con progesterona, como para reforzar un poco las condiciones endocrinológicas en favor del embarazo. Y en 15 días, pues estamos esperando realizar la prueba de embarazo. Una vez que tengamos el resultado, pues ya ahí confirmaremos que ocurrió. Y 10 o 15 días después, el primer ultrasonido para verificar la implantación. Ok. Entonces, si por ejemplo tenemos una pareja que tenga un estudio seminal y no estás muy seguro si, digamos, qué tipo de tratamiento necesitas, si necesitas ir a un in vitro, si puedes optar por una inseminación, recuerden que en nuestra página web en grafam.com diagonal semen se encuentran muchos más videos dando información sobre este tema y también está la calculadora sobre calidad seminal que con datos más objetivos te puede orientar sobre cuál es el mejor tratamiento de reproducción asistida al cual puedes acceder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!